Son 122 las personas que este año recibirán de forma gratuita insumos, equipos y herramientas que les permitirán recuperarse de las afectaciones que dejó la pasada temporada de lluvias en el departamento. Estos emprendedores se inscribieron al Fondo Valleín con enfoque diferencial creado exclusivamente para este grupo poblacional. La señora gobernadora, la doctora Clara Luz Rodán González, sigue dando buenas noticias. Ya tenemos los ganadores de los mil millones de pesos invertidos para aquellas empresas afectadas por la ola invernal. Son 122 proyectos beneficiados, dentro de los cuales se encuentran 21 municipios y los tres de mayor representación son Tuluá, Pradera y Caicedonia. ¿Cómo saber si hace parte de los ganadores? Los interesados deben ingresar a la página web que aparece en pantalla. La ola invernal se caracterizó por ser muy fuerte en el Valle del Cauca, lo cual afectó a los negocios, algunos se inundaron, otros se les dañaron las maquinarias. Entonces con esto vamos a suplir ello y van a tener maquinaria de última tecnología para que vuelvan a hacer producción y comercialización de sus bienes y servicios.